¿Quieres conseguir esta cabeza de huevo gratis y 3 cabezas gratis más? Recuerda que son gratis por tiempo limitado y luego se volverán ítems que los tendrás que comprar con Robux, así que date prisa. Para conseguir el huevo necesitarás entrar a su respectivo link que está abajo en la descripción y darle al botón que pone Bye. Recuerda que si no te deja comprarlo debes reiniciar la página e intentarlo de nuevo. Y tendrás que hacer el mismo proceso con los demás ítems. Y así de fácil consigues estos 4 ítems gratis, recuerda suscribirte y adiós.